El Viro Jara Villavicencio El 2 de agosto de 1996, horas 10 ante Meridia, en la Plaza de Armas del Distrito de Huachis, con la concurrencia abrumadora de los ciudadanos de Huachis y Rapallán, presidido por el alcalde de Huachis, profesor Serafín Pérez Remigio, se llevó adelante una asamblea general. Siendo gobernador del Distrito de Huachis, el señor El Viro Jara Villavicencio, alcalde de la Municipalidad del Distrito de Rapallán, señor Emiliano Villa Orduña, y el gobernador del Distrito de Rapallán, señor Gaudencio Ceballos. El Viro Jara Villavicencio Como presidente del comité, vicepresidente, el profesor señor Antonio Soto Torres, secretaria de la profesora Vivina Picón Achic, Rapallana. Después de una deliberación y por unanimidad, se acordó y aprobó que los fondos destinados del gobierno central a cada municipio se destine en su totalidad en la construcción de la carretera. Las personalidades, componentes del comité, se comprometen cumplir fielmente la designación conferida por la voluntad del pueblo. La emoción no fue para poco. Todos participaron con palabras de aliento y listos a afrontar y cumplir fielmente la misión encomendada. Es digno de recordar que no se contaba con ningún elemento para la ejecución de la magna obra. El comité acordó entre las autoridades comisionarse a la Municipalidad de la provincia de Huari y pedir apoyo necesario. Después de una acalorada discusión, nos acepta el alcalde de la provincia de Huari, el profesor Florencio Álvarez. Las máquinas en desuso, tractor, bolquete, rodillo, comprensora y la parroquia de Huari, un tractor también en desuso, todos viejos. En vista de esta realidad, el señor Marcial Inga dispone un mecánico de su empresa y otro mecánico, el ciudadano don Albino Torres, quienes pusieron operativos las máquinas en lapso de 15 días. El comité compró las piezas necesarias y se convocó otra asamblea de ambos distritos ya en la localidad de Rapallán y se acordó la ejecución inmediata de la carretera. Toda la concurrencia se contagió con la emoción de trabajar y se inauguró la apertura el 15 de noviembre de 1996 encima de UCO, denominado Cruzjircán, con la participación de las autoridades de la provincia de Huari, el alcalde profesor Florencio Álvarez y su prefecto de la provincia, profesor Glicerio Trujillo, y su respectivo comitiva. También con la presencia de las autoridades de la provincia de Antonio Reymonde y pueblos aledaños UCO Pariacancha, con sus banderolas de apoyo, con Pachamanca de camaradería, cada distrito bien organizado, también se organizó el comité de damas de ambos distritos para la atención específica del público y los campamentos necesarios. El día siguiente, 16 de noviembre de 1996, empezó el trabajo soñado desde nuestros ancestros, con dos tractores explosivos necesarios, víveres que nos dotó la prona y cáritas de Huari durante la ejecución del trabajo hasta su conclusión, que duró dos años y meses hasta llegar a Huachis. Con la participación de 20 personas por cuadrilla de ambos distritos, con su respectivo capataz y como capataz general, el chato huarino Marco Mendoza, los maquinistas, todos a sueldo, supervisor de la obra, el ciudadano don Alfredo Atencia Morales, Huachisino, los mecánicos están a la vista, cuando hay alguna falla, lo ponen en orden las maquinarias. Como se puede imaginar, el trabajo era duro, romper las abruptas montañas, cerros inhóspitos, a base de explosivos, se trasladaban los campamentos a medida que se avanzaba la obra y en lapso de dos años y meses llegó la carretera a la plaza de armas de Huachis. Rapallán no quiso pasar por Huachis, tal como se programó por acta cuando se organizó el comité para la ejecución, se separó en Raga aduciendo que Huachis no iba a cumplir con el compromiso y se fueron por luta de Tactabamba. Aquí vale la pena decir la verdad. Rapallán dudó de Huachis y se separó espontáneamente toda la comunidad de Rapallán y nosotros le dejamos no más que se fueran. Nosotros Huachis y Llanas continuamos trabajando para Huachis y Llanas pero los hermanos de Llanas estaban con nosotros como es de apreciar en el tiempo transcurrido en el trabajo de la carretera los participantes causaban episodios como seres humanos, los varones y mujeres. A todos ellos la historia enaltece por su sacrificio incondicional comprometidos fielmente a construir su misión de ciudadano. El 6 de septiembre de 1299 al promediar el 11 del día el profesor Abel Capone de la parroquia de Juco natural de Italia llegó con su camioneta a la calle Ancash y las damas presentes encabezado por la señora Trigidia Varillas improvisaron la recepción con ramillete de flores. Los esfuerzos hechos de los hijos de Huachis residentes en Lima colaboraron económicamente y con combustibles. La emoción se contagió participar con mayor responsabilidad con otras tantas gestiones para cumplir satisfactoriamente en la causa emprendida. El señor Marcel Inga es testigo presencial de la valentía de los hijos de Huachis puesto en práctica su capacidad de esfuerzo en la obra ejecutada que por cierto ahora disfrutamos. De repente la información bien de la magnitud del denodado esfuerzo de las autoridades hijos comprometidos en esta magna obra histórica de Huachis el caterpillar que se alquiló de una empresa de la selva por la habilidad y sapiencia de Marcial Inga presidente del comité se cayó desmoronó en Molina Ujilcán paraje de Yanquiag y con el denodado esfuerzo de los comuneros de Huachis y Anas se sacó acompañado de la banda de músicos del colegio Fabián Ortega Olazcuaga previa pachamanca y el cilindro de alcohol que tal emoción y coraje continuamos la chamba hasta llegar a la plaza de armas de Huachis con el comprometido sacrificio de la comunidad de Yanas cholos valientes de armas tomar ahora es menester informar y conocer con qué presupuesto la carretera llegó a Yanas el ciudadano economista Esteban Jara Villavicencio gestión y orden político ante la dirección de presupuesto del Congreso de la República gestionó un apoyo económico y obtuvo los 150 mil soles y se hizo efectivo a través del presidente regional de Ancash en este fondo llegó la carretera a la localidad de los hermanos del pueblo de Yanas el señor Marcial Inga Jaimes presidente del comité de la construcción de la carretera es testigo presencial de la forma como se ejecutó la carretera hasta su debido conclusión que ahora disfrutamos con honor y con orgullo nuestro denorado sacrificio que legamos a nuestros ascendientes la historia se encargará a juzgar la realidad de los hechos y es digno de hacer la reminiscencia histórica la unidad de los hijos predilectos de Huachis y Yanas a quienes se agradece que Dios bendiga todo tiempo estos hechos históricos del pueblo de Huachis fueron plasmados en video por un hijo huachisino prueba latente de los trabajos realizados en aquella época el ciudadano Pedro Adrián Atencia más conocido como Pepe estos hechos quedarán registrados en la ciencia de la comunicación para el conocimiento público del esfuerzo incondicional de los hijos de Huachis sin el apoyo económico del gobierno los 40 kilómetros de la carretera que se construyó de Uca Huachis los hombres pasan y los hechos quedan los hechos de la ciencia seуют y los que se seront cuando se reunió en el caso de la ciencia ¡Gracias! 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 ¿Cuántos tiros son? Son 20 tiros Gracias. La ciudad de Guadalupe Estamos aquí el campeón, no? No sé qué el buen... porque... III más de tu. Y la... Porque es que ya llaman que pudimos verlo... pues no, por favor, por favor. Tu me hagas nada. Tú no? Ya, 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 ya... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.